¡Ari! Tenía muchas ganas de venir a La Rosca La verdad nunca había venido Y se me hizo algo bien bonito La verdad Sentí como una ilusión bien padre Como niño Me sentí Esta rosca se hace cada año Aquí en la Ciudad de México La rosca La partida de rosca De Reyes En México Es muy tradicional Y lo que está haciendo El gobierno de la Ciudad de México Es seguir esa tradición Tan importante que es para nosotros También pues esta tradición mexicana Ayuda A la convivencia familiar El muñeco por favor Que levante la mano Si alguien sacó el muñeco ¿Quién más tendrá muñeco por allá? Seguimos en espera Siguen viendo Si tenemos más muñecos En esta rosca ¡Gracias! ¡Gracias!